Ay, ay, ay Mírame, mírame, quiere, me quiere, me besa morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, dulce y madurita Que me estaba pidiendo no muerdas tan duro, no seas goloso Y chupa que chupa que es más sabroso, así me lo dice morenita Que me estaba diciendo que besa, que besa la condenada Ese mordisco no sabe a nada, así me lo dice mi morenita Mírame, quiere, me besa 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 más Mírame, quiere, me besa más Ay, 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 ay Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita Que me está pidiendo no muerdas tan duro, no seas goloso Y chupa que chupa que es más sabroso Y así me lo dice mi morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Bésame morenita Ay, 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 ay Mírame, quiere, me bésame morenita